Métela en candela, candela a tu cuerpo Que ya está bailando hasta los mensoneros Dale que revientan los cueros Métela en candela, candela a tu cuerpo Que ya está bailando hasta los mensoneros Dale que revientan los cueros La fiesta cuando es buena no termina No se intimida con la luz del día La fiesta como quita y buen tequila Se llena la pista Y los pies se mueven tanto que hacen chispas Ay, dime si te gusta Ay, dime si te gusta La fiesta cuando es buena no termina